eh certificado no sé si podemos buscar una mejor fotito o producción por favor ya está certificado esta está mejor esta está mejor gracias 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 claro está mucho mejor señoras y señores hicieron su convención y ya ahora sí es una realidad hablamos de el equipo que va a la presidencia de la república por el partido social cristiano y es el señor henry cronfle con cronfle se convierte otra en otra figura que es funcionario y va a la presidencia de la república la cara de felicidad de cronfle no le alcanza para demostrar lo contento y maravillado que está de poder de poder ser candidato a la presidencia un gran reto yo creo amigos lo he sostenido y no me retracto de aquello creo que el psc de hecho ya hay algunas jugadas no nuevas el partido social cristiano ubica siempre a personalidades de la televisión siempre de hecho dayana dayanas no de hecho dayana fue parte de la televisión también hoy tengo entendido que algunos presentadores de televisión como luisa del gadillo se despidió de las pantallas de rts y hoy va a ser candidata a la asamblea por el psc esto no es nuevo no siempre ha existido eso y el psc ha sido uno de los de los campeones no le ha dado empacho al partido social cristiano llenar su cartilla de candidatos con personajes de la televisión acuérdense está úrsula strange está la bombón está creo que gushmer si no me equivoco en su momento estuvo polo vaquerizo o sea el partido social cristiano no tienen pacho el partido social cristiano sabe que simplemente necesita alguien que arrastre votos y si hay alguien por ahí medio agradable tiene números lo ve la gente le sigue pues te van a proponer una candidatura así que bueno aquí detalles sobre ya el lanzamiento oficial el partido social cristiano confirmó su binomio presidencial en la convención de la organización henry cronfle y dayana pasley fueron presentados como precandidatos a la presidencia y a la vicepresidencia las primarias del psc se celebraron la mañana de este día 15 de agosto en la ciudad de guayaquil cronfle es actualmente el presidente de la asamblea mientras que pasley es asambleísta de la bancada social cristiana en su discurso el precandidato presidencial habló de la seguridad habló de la austeridad empresa privada justicia e institucionalidad y también habló del empleo habló de todo lo típico que habla un candidato a la presidencia de la república en mi gobierno habrá mano de hierro contra la delincuencia policías y militares contarán con mi respaldo total en el uso legal y pertinente de las armas de fuego dijo el señor cronfle cronfle adelantó que una de sus propuestas será reducir el iva al 12 por ciento lo vamos a regresar ecuatorianos y luego de regresarlo lo voy a bajar al 10 por ciento hasta el final de mi gobierno dice cronfle está rayadote a ver qué más ofreció qué más ofreció mis queridos amigos el señor cronfle allá está aquí ya les había dicho es lo mismo por su parte en el discurso de su precandidata a la vicepresidencia enfatizó en la igualdad de género resaltó la importancia de la participación femenina en la política ecuatoriana pasley afirmó reafirmó su compromiso de trabajar con las leyes vigentes que protegen a las mujeres destacando el plan estratégico contra la violencia de género la ley de reparación a las familias de víctimas y otros dijo pasley queremos paz e igualdad para las mujeres concluyó los asambleístas nacionales atención los asambleístas nacionales son alfredo serrano primero recordarán ustedes que es el presidente del partido social cristiano luisa del gadicho carlos jiménez jacinto espinoza no sé si será el que el alquero no sé maria belén amat kevin ga ganó gaona maria josé orozco ya a ver en a ver los asambleístas nacionales son 15 y por el método de webster y como es el partido social cristiano si han de sacar uno que otro como es western si han de sacar pero yo creo que hasta yo creo que está mucho el tercero nomás no creo que saquen mucho pero el resto está de relleno este pedro aníbal zapata teresa álvarez ricardo alulema sin gris sin gris alina arellano dalton seligranda damar a damaris nicole saltos y teiker corozo quiñones porque son 15 no un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce falta uno un dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce nomás a son 14 no eran 15 bueno tal vez estoy mayor el psc deberá inscribir a cronfle y paz de ley en el consejo nacional electoral de acuerdo al calendario de inscripción de candidatos esto iniciará el 13 de septiembre y se extenderá hasta el miércoles 2 de octubre hasta el 2 de octubre tienen chance para inscribirse así que bueno tras el tiempo de objeciones impugnaciones y recursos del tribunal contencioso electoral el listado oficial de candidaturas inscritas se publicará el lunes 30 de diciembre saben que una de las cosas que supuestamente traman con el tema de tomarse el tribunal contencioso electoral es precisamente buscar la forma de de algún candidato que no le caiga bien a alguien este sacarlo porque el tribunal contencioso electoral es el máximo organismo en ese sentido y podría ir la cosa por ahí o sea algún candidato que no agrade algo que no les guste incluso del correísmo de algún otro partido darle chapeta porque las rencillas y odios políticos es brutal entonces se aprovechan de eso y no me sorprendería de aquí a mañana escuchar que el tribunal contencioso electoral por ejemplo ha decidido a través de alguna denuncia de alguna impugnación evitar que cierto personaje sea candidato por eso es que todos son precandidatos ya todos son precandidatos todavía no se sabe en firme cómo terminará la cosa pero bueno en todo caso traté de buscar palabras palabras de nebot pero no no esto no no los encontré de ver si está por acá de pronto dijo algunas palabritas pues si o no claro pues mamarrachitos o todavía no se pone solamente está las imágenes siempre el color amarillo bastante bastante presente el color amarillo en el partido social cristiano ya pero no no está yo esperaba el amarrachitos con ustedes aquí les presento el binomio el binomio que nos llevará a la victoria ojalá cronfle no le vayan a estar diciendo cronfle con leche por favor no sean cargosos y vaselina digo este dayana pasley pasley paslegui no van a estar molestando pásale esto pásale otro por eso es paslegui el binomio del bigote saben que no me han dejado a mí ser creativo de la campaña eso es lo que no me gusta yo tenía unas ideas hermano para la campaña yo les dije vea a henry lo mandamos a afeitar ya yo me mando a hacer una peluca a imagen y semejanza de la mía y se la ponemos le dejamos que le crezca un poco porque si le sale bigote pero se lo pintamos yo le estaba diciendo eso a la estrategia de campaña y nos mandamos a hacer unos bigotes falsos vea pongámosle bigote a dayana pongámosle bigote a dayana y usted usted va a saber usted va a ver cómo la gente va o está ganando hermano sino que estos estos estrategas son demasiado conservadores que no sé qué yo ya di mi idea le digo vea el bigote es el éxito y hacemos la campaña alrededor del bigote el bigote habla de mí de mi legado y habla de los nuevos pupilos donde le clavemos el bigote a crofle y le clavemos el bigote a dayana esa presidencia es nuestra oyeron bueno ahí está mis queridos amigos quien sabe no que será que será se acabó en vivo